... Segundo bloque de redacción abierta con el diario del lunes. Decíamos, desde la semana pasada se realizaron diferentes manifestaciones después de que se conociera el pedido de condena y de inhabilitación para ejercer cargos públicos que ordenó, que en realidad pidió el fiscal Luciani a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El diputado Pablo Carro es integrante del FEDEN de todos y ya está aquí. ¿Cómo le va, Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. Estuvo participando en las manifestaciones aquí en Córdoba, estuvo en Buenos Aires. Bueno, primero le pido un pantallazo de cómo analiza esta situación que se está dando. Mirá, hay dos elementos. El judicial, que me parece que está ya archi gastado, ¿no? Bueno, vemos una persecución judicial sin pies ni cabeza, con falta de pruebas, sin posibilidad de que nuestra vicepresidenta se defienda y demás, con por lo menos una duda razonable de imparcialidad, por la cual yo creo que los jueces, el juez y el fiscal debieran dar un paso al costado. Eso es lo judicial. Desde el punto de vista político ocurrió lo que yo estimaba que iba a ocurrir. Los argentinos y las argentinas no se olvidan de los gobiernos de Néstor y Cristina y las muestras de apoyo iban a ser masivas. Después me parece que además, si le agregamos el condimento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, con actitudes bastante provocativas, que finalmente lo que hicieron fue reforzar aún más la disposición de muchísima gente de acercarse para brindar el apoyo. Lo vimos en Córdoba. Ustedes saben bien que Córdoba no es precisamente una provincia kirchnerista y sin embargo la movilización superó incluso nuestras propias expectativas. Sí, sí, sorprendió hasta los propios, ¿no? La movilización del jueves. La movilización con mucha gente que vino del interior, con mucha gente con... Es raro porque si bien lo que motiva la movilización es algo que nos genera mucha bronca que Cristina Fernández esté pasando por la situación en la que está pasando, pero al mismo tiempo una movilización con muchísima alegría y con muchísima esperanza porque me parece que lo que hay es no solo el agradecimiento por lo que Cristina hizo durante sus dos gobiernos, sino la esperanza que despierta en un futuro mejor para los argentinos y las argentinas. Hay que reconocer que estamos no en el mejor momento de nuestro gobierno y sin embargo nuestra gente puede diferenciar bien lo que ocurre hoy en nuestro gobierno y lo que Cristina genera como expectativas de futuro. Entonces, el apoyo, reconocimiento, pero también de nuevo sentir que estamos en carrera, que tenemos posibilidades y que Cristina sigue siendo una referente política insoslayable en la Argentina. Compañeros. Diputado, ¿a qué le teme el kirchnerismo? Porque usted dice que esta investigación, esta causa no tiene pies ni cabezas. Sí. ¿Por qué esta manifestación o este salir a las calles y hablar de proscripción? ¿Cuál sería, digamos, el temor que tienen en este caso? No, yo creo que el temor lo tiene el macrismo y lo tiene la justicia. Ni pies ni cabeza porque estamos hablando de supuesta corrupción de obra pública realizada en la provincia de Santa Cruz, que hace su propia licitación el gobierno de Santa Cruz, que ya fue juzgado por este tema y declarado inocente. Es decir, traen pruebas de la causa de José López y los bolsos al convento. Ya en esa causa se quiso involucrar a Cristina y no se lo pudo hacer. Traen unas conversaciones telefónicas que apuntan a la vinculación entre José López y el empresario de Santa Cruz. Y se omiten la infinidad de llamadas con empresarios de la construcción muy ligados al macrismo. De hecho, yo creo que esa causa no avanzó buscando la ruta del dinero porque iba a parar a empresarios macristas. La verdad es que nosotros no tenemos miedo. Sí estamos preocupados porque me parece que no se nos están dando garantías de un juicio imparcial. Digamos, si el juez y el fiscal juegan en un mismo equipo de fútbol, que juega un campeonato en la quinta de Macri, por lo menos hay una sospecha razonable de imparcialidad. Debieran hacer un paso al costado. Si de verdad entienden que hay pruebas suficientes para condenar a Cristina, cualquier juez podría condenarla. Y sin embargo, estamos viendo jueces que si después va a casación van a visitarlo a Macri. La verdad que es pesadito. Y si además... Eso no pasó siempre. Cuando estaba Macri en el poder o en gobiernos anteriores, se hablaba de que la justicia, particularmente de Comodoro Pi, se anticipaba a los tiempos electorales inclusive. Se habló siempre de eso. Sí. Sí. Tenemos que cambiar la justicia. Debiera renunciar la Corte Suprema. Me parece que no hay garantías en la Argentina, por lo menos en Comodoro Pi. No quiero generalizar hacia toda la justicia, pero hay pocas garantías. Me parece, por lo menos, pocas garantías. Y en un juicio como este, lo que se deben brindar son todas las garantías. Es la primera vez que yo veo que un acusado no puede hacer uso de la palabra. En un juicio, cuando los fiscales, el último día el que habla, incorpora prueba nueva. Es bastante mínimamente sospechoso. Yo no tengo ninguna duda de que es una justicia estos jueces, este fiscal, buscan condenar a Cristina o por lo menos proscribirla. Yo no sé cómo va a terminar esta causa, pero al día de hoy yo creo que debiéramos cambiar toda la Corte Suprema, debiéramos poder elegir todas las fuerzas políticas mayoritarias, nuevos jueces, que nos den garantías de imparcialidad a todo el arco político. Me parece que eso hoy no está ocurriendo. Pablo, siguiendo un poco el lineamiento, la idea de Diego. Si Cristina es inocente, ¿qué necesidad tiene el principal partido que forma parte de la coalición gobernante de dedicar tanta energía a la causa de Cristina? Que según ustedes es inocente. Me parece que hay una agenda muy caliente, muy fuerte en el país. Hay problemas muy graves por resolver como para que la agenda de la vicepresidenta sea prioridad si es que es inocente. Es que el problema de si es inocente o no es algo que se tramita en la justicia. Que los militantes de manera espontánea sientan que están atacando a su principal referente y van a darle muestras de apoyo, eso es algo que desearía todo dirigente político. Pero Pablo, más allá de los militantes, hay manifestaciones partidarias importantes. Hubo 500 intendentes apoyando justamente a Cristina. No es una cuestión de militantes que van a Recoleta, me parece. Hay una posición política del partido lógica. Tomada, claro, claro. Todo el arco político con todos sus matices de todo respaldan a nuestra presidenta. Está clarísimo. Envidia, debe generar muchísima envidia en el resto de los políticos, me imagino yo. Probablemente sí, porque no creo que haya... Nadie con esa capacidad. Es probable. Pero digo, a ver, con la agenda tan urgente que tiene el país en términos sociales y en términos económicos, ¿no se puede dedicar más energía a esa cuestión, a la cuestión económica y social? Porque parece que la agenda del kirchnerismo va por un lado y la del resto de la sociedad por el otro. Es que no es la agenda del kirchnerismo, esta es la agenda del macrismo. Acusar a Cristina sin pruebas a hacer el show mediático es la agenda que nos impone el macrismo. Nosotros estamos reaccionando a esa agenda, incluso poner vallas. Vos fijate, si vas a vallar parte de la ciudad de Buenos Aires para proteger, para que se pueda vivir con tranquilidad, lo menos que tenés que hacer es llamar al jefe de seguridad, en este caso al ministro de seguridad, para decir, vamos a hacer este despliegue, coordinemos, trabajemos juntos. Se llenan la boca de diálogo, de consenso, y la primera acción que tienen que hacer, no consultan con nadie sabiendo que iba a traer esta reacción. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver cómo un camión traía un container de piedras escoltado por la policía y la pusieron ahí para que la gente fuera a tirar piedras. Y no ocurrió, y no ocurrió. Digo, me parece que están buscando un escenario y hay en la oposición una pelea brutal para ver quién es más enemigo de Cristina. Yo creo que la reta se equivoca porque se sube a esa pelea tratando de tener un protagonismo que no tiene. Hoy Cristina ocupa toda la agenda política en la Argentina. Ese no es un problema del kirchnerismo, ese es un problema, me parece a mí, de la justicia de la oposición. Pablo, toda esta situación que está pasando con Cristina, los que forman parte de estas protestas y del apoyo, ¿es el núcleo duro del kirchnerismo o esto ha levantado a parte de la fuerza que no estaba en su momento militando o que se sentía ya un poco más lejos del kirchnerismo? Mirá, voy a tomar en parte lo que decís porque efectivamente coincido. No es el punto más alto de nuestro gobierno, no nos están saliendo las cosas muy bien. Incluso te diré un momento con bastantes diferencias internas acerca de cuál es el rumbo a seguir. Esta acción de la justicia y este posicionamiento del jefe de la ciudad de Buenos Aires, me parece que lo que hizo fue galvanizar la tropa propia. Vos me decís núcleo duro, sí, millones de personas es el núcleo duro de Cristina. Pensar que esas millones... No, no, no lo minimizo porque estamos hablando de un 25 o 30% del electorado. Claro, pero 25 o 30% del electorado son muchos millones de personas. Que es tal vez la única dirigente que puede convertir esa imagen positiva en votos directos y no solo en votos directos sino en movilización popular espontánea. Porque vos me decís, es cierto, muchos dirigentes participamos de esas movilizaciones. Pero te diría que en buena medida los dirigentes fueron detrás de la militancia que salió espontáneamente. No te olvides que... A ver, digo, está claro porque yo escuchaba algunos análisis y más de uno decía que el fiscal Luciani le terminó ordenando la interna al gobierno que no ordenaba el propio gobierno y encolumnó a muchos atrás de Cristina. En eso, el papel del presidente no colabora mucho. Al día siguiente, hablando en un programa de televisión, comparando la figura de Nisman con el fiscal Luciani... Si me preguntás a mí, yo no hubiera ido o yo le hubiera aconsejado que no fuera. Y si fue, me hubiera concentrado en la cuestión judicial. Le hicieron pisar el palito y después sacan una frase de contexto cuando yo vi toda esa entrevista y de ninguna manera quiso vincular a Nisman con el fiscal Luciani. Yo también lo vi, Carlos, y me parece que deja en claro la idea. Se manda solo el presidente. ¿Cómo se transforma este reverdecer, no sé cómo decir... Algunos titularon que despertaron al león, ¿no? Cristina estaba no en su mejor momento antes de todo esto y me parece que todos coincidimos acá que esta crisis la hizo levantar el perfil. ¿Eso qué va a implicar dentro de la coalición? Y con miras al año que viene, una candidatura presidencial de Cristina, ¿qué pasa con Massa? El cristinismo duro no está muy de acuerdo con las recetas económicas de Massa. Mirá, lo que ocurrió estos días es que nadie puede soslayar la figura de Cristina. Ni dentro del frente de todos, ni fuera del frente de todos. Ni se puede pensar un escenario electoral sin Cristina. Obviamente que esta situación la levantó, incluso la pone de cara a ser candidata en el 2023. Yo creo que hay mucho tiempo todavía, mucha agua va a correr bajo el puente. Me parece que nuestro gobierno tiene que acertar y resolver problemas que hasta ahora no supo resolver. La inflación, la distribución del ingreso, porque la Argentina crece, hay más puestos de trabajo pero los salarios están muy retrasados y eso es algo que hay que resolver. Ahora, nuestra gente puede diferenciar sin ningún problema este gobierno de Alberto con sus dificultades y las expectativas de esperanza que genera Cristina. Veremos cuál es la discusión electoral para adelante. Nuestra gente, yo mismo confío en Cristina. Ojalá Cristina fuera candidata en el 2023. Yo trabajaría de muy buena gana para que eso ocurra. Hoy estamos concentrados en tratar de que nuestro gobierno cumpla con su contrato electoral. Si hay condena, no tenemos más tiempo. Si hay condena, espera un indulto. La última, cortita. Si hay condena, espera un indulto. No me imagino un escenario en el que pueda haber condena porque no hay pruebas para esa condena. Si llega a haber una condena, más temprano o más tarde, se va a declarar nulo el juicio porque han cometido muchos errores que van a llevar a ese lugar. En una justicia en la que igual no se puede confiar, si es necesario, yo no descarto un indulto. Eso se lo verá a su tiempo y lo decidirá el propio Alberto. Carlos, muchas gracias por estar aquí en Redacción Abierta. Nos vamos a una nueva pausa en Redacción Abierta con el diario del lunes, por supuesto con la foto de la semana, también en la voz de Sergio Marquisio. Tiene que ver con la crisis en el neonatal. Pausa y ya volvemos. Crisis en el neonatal. Con Cardoso afuera y Barbás como nueva ministra de Salud, la oposición se une en una serie de planteos en la única meral. Quieren que el gobernador dé explicaciones. Desde el bloque oficialista responden, la política no debe mezclarse en una situación de tanto dolor. Se esperan más imputaciones.